Arrastra olvidos y no regresas Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Cambiar las palabras es mejor He viajado para ser Un nuevo elemento Algo aquí quema mi piel Que no para derrotar magia Fuimos primeros Enloquecidos Y aquí no para desandar 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 Quizás no me escucharás Más promesas perdidas No más promesas perdidas Mírame 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 Mírame